hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es 15 de enero del 2023 estoy en chiapa de corzo es el primer día de para chicos amigos les voy a estar grabando por pedacitos para que vean y disfruten también ustedes un poquito de la fiesta grande así es amigos miren cómo me encuentro vestida el día de hoy es un traje regional típico de chiapa de corzo es el de chiapaneca llevamos una joyería de fantasía que nos hace ver que hace ver que como que si fuese oro pero en realidad pues no cargamos oro pero si es la típica chiapaneca que así era en los tiempos de la colonia aquí existía mucho mucho oro y por eso cargamos bastante bastante collares así es amigos miren está iniciando este tradicional baile del para chicos estamos reunidos acá en la en el salón san sebastián de acá partiremos junto con el patrón ahí vienen ya miren amigos ah sí yo yo ¡Adiós! 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 Miren amigos acá estamos llegando a la plaza del parachute. así se le llama, acá es donde se concentra la mayor parte de los parachicos y acá es donde nos dan de comer como eso de las 2 o 3 de la tarde hoy se va, hoy 10 de enero se tome puerto con arroz ah ¡a tomto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Y esta es la famosísima. Es puerco con arroz. Es literalmente la carne de puerco cocido con arroz. Es brutalmente la carne de puerco cocido.